Si bien es cierto que el 2023 ha sido un año de desafíos para los trabajadores del sector de la cultura en Niquero, ante la crisis económica actual que atraviesa el país, hay que reconocer que durante todo el año destacó su labor encaminada al enriquecimiento espiritual de los diferentes públicos, con énfasis en el trabajo comunitario. Desde Casa de Cultura se estimuló la creación artística y literaria, avalada por los 14 premios alcanzados en certámenes a diferentes instancias, actividades de homenaje, reconocimientos y conmemoraciones con el protagonismo de artistas y escritores. Este año se fortalecieron los vínculos con la UNIAC, la vanguardia artística y la Asociación de Historiadores, mediante encuentros, conversatorios y espacios socioculturales en las diferentes instituciones del territorio. El programa Sembrar Ideas, Sembrar Conciencia, que apuesta por la descolonización cultural y por potenciar los valores patrios en cada uno de los espacios educativos, constituyó prioridad para el sector, respaldado en actividades como la Jornada de la Cultura, programación especial por el 24 de febrero y el natalicio de José Martí. Destacaron también las actividades durante el verano, fines de semana, encuentro de comparsas, de cultura comunitaria, la noche niquereña, conciertos en actividades rurales y la labor de los artistas de la plástica y artesanos del territorio. En este periodo impactaron en la vida cultural las peñas literarias en las instituciones socioculturales y en las diferentes comunidades, lideradas por artistas y creadores de reconocido prestigio, que en cada edición irradian los valores más autóctonos de nuestra historia, cultura e identidad. La labor de las brigadas artísticas, instructores, promotores y movimiento de artistas aficionados ha impactado de manera significativa en el desarrollo cultural del municipio. La calidad de los espectáculos, presentaciones, conciertos, talleres de creación, peñas literarias, concursos, hablan de la sensibilidad y consagración de la vanguardia artística local para atraer a los diferentes públicos. Es digno destacar además el trabajo con los niños y adolescentes, a través de la creación de varios proyectos como la colmenita, abejas de limonar, taller de creación audiovisual niños al mando, el taller para aprender a tocar música de órgano y el atrapasueños, con infantes de primaria y secundaria básica, además del proyecto músico-danzario raíces, con carácter comunitario y un alto nivel artístico. Los atrapasueños, que es un proyecto infantil que hace las actividades a domicilio, o sea que ellos planifican sus actividades, van a la casa de principalmente los discapacitados, que es principalmente donde ellos trabajan, van por todas las comunidades haciendo estas actividades a domicilio, hacen asaltos culturales a los organismos, independencia de la fecha conmemorativa de cada organismo, de cada creador cuando cumple el año. Debo resaltar que nuestro territorio es sede del Festival Nacional de la Niñez de Audiovisual, que se va a realizar el año que viene en nuestro municipio, que es el Festival Nacional, donde va a estar todo el grupo de creación infantil de todo el país, van a estar en nuestro municipio, además de muchos resultados provinciales y nacionales que tenemos por los instructores de Casa de Cultura y de la Brigada José Martí, donde Crece la Palma fueron los dos únicos premios nacionales que se cogieron en esta provincia, lo cogió el municipio de Niquero en la manifestación de artes plásticas. Los trabajadores del sector de la cultura también priorizaron la preservación del patrimonio cultural y la memoria histórica a través de acciones de mantenimiento, recorridos y visitas a sitios históricos, rescate de objetos museables y la realización de eventos científicos como Epopeya del Granma. En este periodo sobresalieron además el trabajo de divulgación del patrimonio cultural en las redes sociales y en las plantas radiales y televisivas comunitarias, donde se promueve la programación cultural y la obra de artistas y creadores. Las debilidades que tenemos que fortalecer, vestuarios de algunas agrupaciones que tenemos todavía sin vestuario, como es el grupo portador que ya estamos trabajando en el plan del próximo año para poderlo vestir, el grupo criollo. Otra de las debilidades tenemos que tratar de lograr, que ya estamos rediseñando e intencionándolo con el grupo asesor literario que tenemos en nuestro territorio, ver si logramos tener la crítica de nuestro municipio. Otra de nuestras debilidades es que debemos seguir fortaleciendo la atención a los grupos de aficionados, ya por parte de nosotros de cultura y de organismos, intencionar un poquito más la atención a estos aficionados, la atención a los profesionales que tenemos en nuestro territorio. Los profesionales se han visto un poco limitados en sus presentaciones por el costo que ha subido en todo y mucho más en el sector del arte, que el arte es una de las cosas que más cuesta en el mundo y entonces intencionar estas cosas creo que son de las debilidades más grandes que tenemos ahora mismo en nuestro territorio. Un año complejo pero fructífero para los trabajadores de la cultura en Iquero, que elaboran cada día con la convicción de que se puede hacer mucho más para enriquecer la vida espiritual de todos los públicos. Madeleine Toledo para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.